...minutos en todo el territorio nacional y el día de hoy, como todos los martes, arrancamos la columna de literatura. En el día de hoy no vamos a estar con Gonzalo Campos de Ágora, que le mandamos un beso y un saludo muy especial, porque hoy vamos a recibir en nuestros estudios a Luisa Alex, gestor cultural, poeta, editor, entre tantas otras muchas cosas. Ha colaborado muchísimo a lo que es la literatura riojana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, tomar un gusto. Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Y bueno, es un placer desde ya poder compartir con vos y con toda la gente. Muchísimas gracias. Bien, estuvimos hablando un poquito fuera de aire cómo ha sido tu acervo y tu energía para contribuir sobre todo con la literatura riojana. Y una de las preguntas que hacemos siempre con Gonzalo cuando tenemos escritores, autores, editores, es cómo ven el panorama de nuestra literatura ahora. Bueno, la realidad es muy contundente, rotunda y es muy simple. Mire, para el academicismo literario, los escritores del interior hacemos literatura regional y los escritores de la capital, en Buenos Aires, hacen literatura argentina. Eso es una discriminación, forma parte del unitarismo que se proyecta desde ya en la cultura. Lo que sí valoro es la riqueza tremenda de los trabajadores de la palabra, tanto narradores, poetas, cantautores también, para no quitarle a la lírica de la canción su condición poética. Pancho Cabral es un ejemplo de ellos aquí en La Rioja, Pica Juárez, Ramiro González, Emiliano Servini, Juan Arabelle. Bueno, mucha gente, de nombres jóvenes sobre todo, que siguen aportando a la cultura popular. Yo creo que el aspecto de la literatura regional, entre comillas, es una realidad que ha impuesto el academicismo literario. No sé qué grado de regionalidad tendría la escritura de Daniel Moyano, que es un poeta reconocido a nivel muy grande. Del que hablamos siempre, en todas las columnas que venimos haciendo, a Daniel Moyano aparece en algún rincón. Pero totalmente justo, ¿no? Ariel Ferraro, uno de los poetas con un vocabulario más exquisito de nuestra literatura. El mismo Arturo Marazo, que lo cita Cortázar Marazo, y bueno, creo que el interior siempre ha generado riqueza literaria, expresiva. No solo en la literatura, en todas las expresiones creativas. Yo la literatura la veo, antes que nada, padeciendo una censura que es estructural. Un libro hoy cuesta casi el 10% del salario mínimo vital y móvil. Ese es un modo de censura. Y después, la condición de no lector, porque ser alfabetizado, saber leer y escribir, no implica diversos grados de analfabetismo. Uno puede ser analfabeto de no leer el dolor ajeno, por ejemplo. Uno puede ser un analfabeto político aún sabiendo leer. ¿Sí? Entonces hay grados donde podemos percibir que ese estado de no lector es una de las múltiples formas de alienación de este sistema. No comparto de que hoy se lea menos que hace 30, 40 años, sino que lo que ha variado son los soportes de lectura. Hoy no se lee en libros, se lee en pantallas. Pero sí se lee. Pero eso tampoco cambia que antes, cuando se leían libros y no se leían pantallas, no quiero decir capacidad, pero me sale la palabra capacidad. O quizás la capacidad crítica de la gente no haya sido la misma. Totalmente. Sí, en eso estoy de acuerdo. De hecho, leer desde un pensamiento crítico y soberano no es muy habitual hoy. De ahí que el poder mediático que coloniza la subjetividad de vastos sectores de la sociedad, que crea capital simbólico, que forma opinión, que manipula voluntades, que induce conducta, es un aspecto vital para ser abordado no solo desde la sociología, desde la literatura, sino desde diversas áreas, porque cómo llegamos nosotros a ese TV dependiente, a esa persona televidente, para quien la lectura de textos es una cosa casi rechazable. Es un aspecto delicado. Delicado. Pero también el telespectador, el que vive entre pantallas, tampoco es consciente de que lo que ve en la pantalla también lo está leyendo de cierta manera. Sin duda. Estarás leyendo palabras, estás leyendo imágenes, para las cuales también aprendiste, a través del mismo medio, a leerlas. Totalmente. Bueno, Freire, plantea que antes de la lectura de la palabra leemos el mundo, que es una realidad, nosotros leemos, si vos te remitís a la infancia, nosotros comenzamos a leer, sonidos, por ejemplo, vemos un árbol y leemos el canto de los pájaros, no solo la imagen corpórea de un árbol. Se leen imágenes, tenemos una lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra. Y después, después, estamos en una cuestión que es cultural. Estamos en una cuestión que es cultural. Entramos en un territorio muy complejo y muy vasto, donde el acto de leer con capacidad crítica, reflexiva, con pensamientos soberanos, no es habitual. No es habitual, no es habitual, para nada. Volviendo a lo que me decías acerca de la literatura riojana, yo creo que hay una permanente e histórica condición de creatividad que es muy valiosa, muy valiosa y sorprendente, pese a que estamos en un medio hostil, donde acceder a la edición de poesía es muy complicado, porque la poesía se lee poco. Y, de todas maneras, creo que la transforma en una... La transforma a la poesía en un bien que no está sujeto a la lógica imperante del mercado, en la que todo se compra y se vende. Entonces, me parece fantástico. Yo, uno escribe desde la gratuidad. Uno frente a la hoja en blanco, está ante una actividad y un oficio que no es remunerado. Pero eso tiene un gran valor. En esta sociedad donde todo se compra y todo se vende, tiene un gran valor. Un valor de resistencia, un acto de rebeldía, como lo es sentarse a leer en una plaza un libro, es un acto de rebelión. Como juntarse a tomar mate, a charlar sobre problemáticas barriales, culturales, de tu universidad, de tu escuela. El reunirse a componer una canción, el reunirse a ensayar danza, el reunirse a... a compartir saberes, a compartir experiencias, a intercambiar semillas, a... a escuchar canciones, a escuchar... a ver una película. Esos son actos de... pequeños actos de rebelión, necesarios actos de rebelión. Bien. Otra de las... de las cosas que queríamos preguntarte o que queríamos hablar era acerca de tu papel como hacedor de lectores. Bueno, eh... Yo me considero un trabajador de la palabra, poeta, aprendí de nombrador y desde esa práctica he desarrollado talleres de animación a la lectura y a la escritura hace muchísimos años. He dado talleres en barrios marginados, he dado talleres a los chicos de la revista de la Lucierna, de la revista de la calle allá en Córdoba. De Córdoba, sí. En Río Tercero, también. y en escuelas, he tenido mi proyecto de taller ambulante se llama La Andariega, que es en homenaje a Javier Villafaña, al titiritero. Y sí, uno lleva a cabo una tarea de siembra, una pequeñita tarea. Wow. No somos ni tan dioses, ni tan insectos. Es una pequeñita tarea. Creo mucho en la actividad micro. Pero, como dice Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Al propósito de eso, de hacer orden de lectores y de contribuir a la literatura, una de las preocupaciones, o curiosidad más bien, que hemos tenido con Gonzalo a lo largo de todos estos martes, es la dificultad por el costo de editar, de que un escritor edite su propio material, pero a la vez también la dificultad de animarse a editar. Sobre todo en un lugar como el nuestro, La Rioja, donde suele ser un poco complicado más allá de que está la ley del libro. Sí, es una de las pocas provincias donde existe la ley del libro, que es una muy valiosa posibilidad y alternativa. Ahora, lo que yo creo que forma parte de nuestra tarea también, ya lo hizo Cortázar, y lo decían, en la década del 70, a principios del 70, Cortázar decía que había que quitarle al libro el monopolio de la literatura. Entonces, él escribe un cómic que se llamó Fantomas contra las multinacionales. En el caso de mi obrita, personalmente, yo he editado una gran cantidad de trabajos desde la auto y la cogestión con formatos alternativos, no excluyentemente el libro, porque el acceso a la edición de un libro hoy tiene un costo prácticamente inalcanzable. Editar una tirada de 500 ejemplares, de 300 ejemplares, es de un costo muy elevado. Lo que yo creo que es importante es gestar alternativas, instancias de alternativas editoriales. En la dictadura, durante la dictadura en Uruguay, se editaban unas cajitas que se llamaban estrofazos, tipo caja de cigarrillos, por eso se llamaban estrofazos, porque eran estrofazos, papelitos envueltos como cigarrillos, maravilloso. Después, había otra edición que se llamaba El Fuelle, era una hoja oficio plegada con 5 centímetros de ancho como un fuelle, y bueno, diversas alternativas editoriales. Yo edité un té de poesía que era en un saquito de arpillera, como un saquito de té, en el que impresos iban pequeñitas hojas eran libritos de un solo poema porque no se podían editar tantas hojas, páginas, digamos. Pero son modos también de la resistencia. Claro, porque también has editado diversas revistas que han servido como aliciente para que algunas personas que no se animan a publicar a gran escala un libro puedan al menos ver publicadas sus obras en un proyecto colectivo. También valioso, sin duda. Bueno, mi última experiencia editorial ha sido El Chacho, una revista de arte y sociedad que obviamente las páginas centrales eran para la poesía, una de las páginas de la revista para la poesía de La Rioja y la otra para la poesía de Latinoamérica. Y sí, uno convoca porque ha sido también, yo he sido muy joven y ver editado un poema mío era muy valioso, como estímulo como aliciente es como una caricia al alma y mucha gente lo necesita y sobre todo los jóvenes que no tienen posibilidades ni medios de acceder a la edición de su trabajo. Pero hay que creer, insisto, y generar instancias alternativas en cuanto a lo que es el soporte o el formato del material para que se edite porque la palabra es para darse y es para compartirla, es vital que la demos. Bueno, un autor argentino que es Hernán Casiari que, bueno, ha editado revistas como Norza y entre otras habla acerca de la evolución de los soportes de la escritura y él plantea que esa evolución no va tanto al papel sino al formato hablado. Entonces él, a través de podcast lleva sus propios relatos a ser difundidos o divulgados a través de la palabra grabada, a través de los soportes como Spotify entre otros en podcast. Sí, maravilloso, me parece maravilloso, es otra de las alternativas, es otra de las alternativas muy valioso. Bueno, eso forma parte del objetivo de la búsqueda de instancias nuevas, otras, diversas, distintas alternativas a las convencionales y me parece muy válido los audiolibros, los mismos compacts, hay compañeros poetas que han editado sus trabajos junto a músicos, me parece importante, me parece que es nuestra responsabilidad también, insisto, en generar nuevos espacios, nuevas formas, nuevas maneras, nuevas maneras de darse a través de la palabra de comunicar y de comunicarnos y de comunionarnos con el otro porque las obras no tienen dueño, tienen autor porque cuando la recibe el semejante la recrea, nunca una obra es tal cual lo que hablaba con una compañera de México por Facebook acerca de que la lectura y la escritura son actos públicos, son prácticas sociales, aprendemos a leer y a escribir con otros, más allá de que se necesita una cierta intimidad, un necesario recogimiento en el acto de la lectura así como en el de la escritura, nunca leemos en soledad porque un texto ofrece una polifonía de voces, uno como trabajador de la palabra frente a la hoja en blanco no es una sola voz, soy las voces que llevo dentro, las de mi tierra, las de mi experiencia de vida, las de los autores que uno ha leído y releído, somos también una polifonía de voces, nunca estamos solos, como decía Miguel Ángel Pérez. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos acabas de contar, ¿cuál sería para vos el rol del escritor en la cultura y sobre todo en la cultura y en nuestra identidad riojana? Bueno, te voy a contar una anécdota que creo que es válida para esto. Cuenta Galeano que cuando los españoles le muestran a nuestros pueblos originarios la Biblia, ese papel en blanco, tan como lleno de quietas hormiguitas negras las palabras, nuestros indios le preguntan ¿para qué sirve el papel? Los españoles le contestan el papel sirve para enviarle mensaje a los amigos que están lejos. Los indios se miran entre sí y dicen entonces el papel es la piel de Dios. Por eso es tan profundo y tan importante el compromiso de la escritura porque uno al fin de cuentas está trabajando con la piel de Dios. porque uno escribe para testimoniar y denunciar lo que nos duele para compartir y celebrar lo que nos da alegría uno escribe para los amigos que están cerca y para los amigos que están lejos para los que conoces y los que no conoces pero que en el momento que las palabras son dadas al otro te estás comunicando y comunionando. Entonces el compromiso y la responsabilidad de un trabajador de la palabra es muy importante es muy valioso en la cultura sobre todo ante el sistema imperante ante un sistema que es hostil adverso a la poesía que mutila una de las dimensiones más importantes del ser humano como es la fantasía la ensoñación la experiencia imaginacional lo poético privarle al ser humano de lo poético es amputarle una de las más valiosas dimensiones eso creo Bueno has transcurrido varios años varias décadas de lo que ha sido la cultura y la literatura riojana ¿qué comparación nos podrías hacer de lo que era hacer cultura generar esta literatura en aquellos años y cómo lo ves ahora? creo que había era otro contexto histórico si yo me remito a la década del 70 a finales de los 60 había una proliferación en cuanto a la a la poesía yo recuerdo yo era empecé a militar en la web a los 14 años en el secundario y nosotros teníamos en las movilizaciones nos juntábamos con los obreros que salían de la fábrica y los obreros en sus mamelujos llegaban en un bolsillo el canto general de Pablo Neiruga 100 años de soledad en otro bolsillo era una realidad completamente distinta había una sociedad más concientizada con un desarrollo político ideológico y participativo mucho mayor que la actual era una realidad muy distinta muy distinta las diferencias son propias también de las diferentes sociedades porque la sociedad actual obviamente que no es la de la década del 70 lo que si creo y me parece importante es que sobre todo los jóvenes no consideren que la lucha o la épica de lucha se sitúan solamente en el pasado hay canciones que se cantan que dicen no nos han vencido y es porque no nos damos por vencidos y eso los jóvenes lo tendrían que retomar revalorar revalorizar han variado han variado las condiciones han variado la sociedad han variado los medios las comunicaciones hemos padecido muchos ataques muchos atropellos hemos padecido muchos muertos la ruptura una cima un abismo entre una generación la de 60 70 con la post dictadura que todavía lo seguimos padeciendo en diversos niveles la sociedad lo sigue padeciendo yo soy un esperanzador soy un creador tremendo tengo mucha mucha esperanza creo mucho en mí creo mucho en mi semejante y creo que bueno son distintos los modos pero he visto con el gobierno anterior la posibilidad de una nueva participación de los jóvenes en la política que se ha ido desarrollando y que creo que va a ser valioso para nuestra futura emancipación porque lo que sucede y lo hablábamos un poco también fuera de aire es como que todavía existe cierto temor cierto quiebre hacia hablar de lo que ha sido el proceso de dictadura y post dictadura sobre todo en nuestra región en La Rioja hay ciertos sucesos ciertos eventos que se suelen hablar en las escuelas secundarias en las escuelas primarias pero como si solamente hubiesen sucedido en Buenos Aires y quizás nunca se localizan en lo que ha sido en nuestra provincia o en provincias hermanas en hechos y eventos que han sucedido en nuestra en nuestra región y que terminan injustamente olvidados y luego tenemos sucesos como lo que ha ocurrido hace poco con Milani donde muchas personas no sabían de qué se trataba bien el juicio o por qué nos ha llenado de desilusión lo que ha terminado siendo ese juicio en sí yo creo que hay una responsabilidad conjunta de los medios de de la política en la lucha creo que se ha hecho se ha hecho volver a juzgar a los genocidas condenarlos me parece que ha sido un avance en el gobierno anterior hubo una política de Estado con respecto a los derechos humanos de una lucha que iniciaron las madres las abuelas de Plaza de Mayo después hijos y muchas organizaciones militantes del campo popular yo creo que en eso hemos logrado un gran avance en el caso puntual de Chilecito y La Rioja creo que también hay responsabilidad de los medios tengo conocimiento de que para la fecha del 24 de marzo muchos compañeros expresos políticos suelen salir a dar charlas en las escuelas creo que a nivel de educación es importante que los docentes vuelvan hacia el pasado porque es vital para no repetir el pasado que lo conozcamos a fondo es vital nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio es vital creo que es una tarea que nos compromete a todos como ciudadanos no solo en el ámbito de los trabajadores de la cultura sino a los medios periodísticos a la docencia y el ciudadano común el ciudadano común también nos tenemos que involucrar en la antigua Grecia Aristóteles decía que el que el hombre es un animal político son politikon en griego en esa antigua Grecia no soy muy grecolatino que digamos pero lo tomo como referencia porque ellos le llamaban idiotas al ciudadano griego que no se involucraban en política porque participar en política no es meter un papelito en una urna cada dos o cuatro años nuestra responsabilidad política como ciudadanos es una responsabilidad muy concreta y cotidiana que nace en cada acto en nuestro hogar en nuestros lugares de trabajo en las aulas en las escuelas en las universidades en los talleres en las fábricas en las oficinas tenemos una responsabilidad que es vital que la sumamos como tales y sobre todo de participación diaria porque a lo que me refería cuando te hablaba de que todavía sigue ocurriendo cierto temor o cierto ocultamiento no solo en cuanto a recuperar esa historia que tal vez no fue negada no fue silenciada sino también a recuperar diferentes formas de participación sin importar la edad yo lo que veo en estos tiempos es que hay mucha subestimación hacia los jóvenes que se involucran en política se ha hablado mucho del voto voluntario a partir de los 16 años de si están en condiciones o no conscientes para elegir o votar a conciencia pero también considero que no es la única participación política y democrática que se puede tener como poner el papel en la urna sino también salir a las calles participar organizarse si desde ya la movilización hay que recuperarlo totalmente sobre todo en los jóvenes sobre todo en los jóvenes yo lo he visto en mis hijos lo he padecido en mis hijos yo veía a mis hijos a los 14 años y mi realidad histórica a los 14 años bueno me dolía más allá de que me asombraba me dolía pero es todo un contexto social no solamente lo que uno pueda generar desde su espacio y ámbito familiar porque la familia de uno no termina en su ser querido comienza la familia de uno y la humanidad entonces eso es real pero el tema de que se hayan post dictadura se hayan vuelto a abrir los centros de estudiantes es vital es vital la participación de los jóvenes la rebeldía es una de nuestras condiciones más hermosas y maravillosas yo me siento un joven rebelde con 62 años y tengo la misma rebeldía los mismos sueños que cuando tenía 14 años uno se lo demanda a los jóvenes porque sabe que en ellos está la semilla del cambio siempre ha sido así históricamente yo creo que es gradual es mucho más lento es gradual pero si hay si hay hay participación las mujeres han hecho una un crack y y han le han pegado una bofetada a la sociedad domesticada amnésica y a veces perezosa con la con la movilización y las luchas del feminismo me parece fantástico es un un emergente que no es coyunturalmente nuevo porque si nos remitimos a Juana Zurduya aquí en nuestra tierra a Macacha Güemes a la Victoria Romero a Eva Perón hay una historia de lucha de la mujer eso es es importante y bueno hoy hoy uno siente que la lucha de la mujer es fantástica fantástica necesaria y hermosamente y bellamente rebelde retomando lo que es la literatura riojana y ya para finalizar nos habías comentado que habías editado la revista El Chacho también habías editado Pajaricidio 2 que es el material que tenemos aquí te gustaría volver a realizarlo porque en estos momentos están descontinuados estos proyectos bueno Pajaricidio es un poemario de reciente edición que lo presentaba en la capital y ahora próximamente lo presento aquí en el Alfigrifasi ya me van a confirmar la fecha y en el 2016 hice una edición cartonera de un de un de un material mío abierto a a la posibilidad de editarle a compañeras y compañeros trabajadores de la palabra de aquí de Chilecito y eso está latente digamos no es que esté clausurado ni cerrado el proyecto del Chacho se cierra en diciembre por los costos siderales que se multiplicaron por tres y la imposibilidad concreta de financiar la revista en el caso editorial tengo siempre idea y proyectos en ciernes no congelados ni frisados sino en ciernes y bueno que creo que se van a ir desplegando desplegando siempre te repito soy muy creedor y optimista ¿cómo te gustaría que sea el futuro de nuestra cultura? yo quisiera una antes que nada una sociedad que que pueda acceder al primer pan que es el pan elemental y básico somos un país a quien el gobierno neoliberal actual ha llevado que dos de cada uno de cada dos de nuestros niños viven la pobreza según un informe de la UNESCO de febrero del 2019 y si bien no solo de pan vive el hombre a Villafaña le sabían preguntar ¿quiénes eran los chicos que dibujaban mejor? los del llano los de la montaña los del los del litoral y él decía lo que he observado que los chicos que mejor dibujan son los que están bien comidos entonces la alimentación forma parte de nuestra cultura es vital un niño que no come un joven un abuelo nuestros abuelos no concibo la cultura como un gueto o un espacio cerrado que no esté afectado ni atravesado por la política entonces como militante de la vida como trabajador de la palabra y de la cultura lo que aspiro es una sociedad más igualitaria más libre más justa soberana emancipada con un proyecto de desarrollo histórico económico de futuro propio esa sería mi aspiración como trabajador de la cultura bueno Luis Alex nos quedaríamos hablando con vos todo el día porque se ve que tenés muchísimo para comentarnos y sobre todos los temas te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros bueno al contrario el agradecido soy yo ha sido un gusto un honor un abrazo para toda la audiencia y bueno hasta siempre Luis Alex estuvo con nosotros en CNC noticias noticias para la audiencia no 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 Efe